Si os dais cuenta, estamos muy contentos con nuestro Home Assistant, ¿no? Hemos integrado un montón de dispositivos, es nuestro almacén centralizado de información para poder activar que si la televisión, que si la calefacción, que si las luces... Empezamos a hacer todas nuestras automatizaciones ahí dentro... Pero ocurre un pequeño problema. El problema que tiene Home Assistant es cuando quieres tirar de datos históricos y ya ahí no es tan bueno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que, por ejemplo, dentro de Home Assistant podemos consultar datos históricos, como podéis ver aquí, en el momento que ya quieres empezar a comparar más fechas o comparar más dispositivos, si bien sí se puede comparar en el mismo gráfico, porque son, en este caso, temperaturas, el problema ocurre es que a la hora de los gráficos y los tiempos que quieras marcar, Home Assistant no es un sistema maravillosamente bueno como para tener la información y consultar información histórica dentro de aquí. Además, no puedes hacer cálculos de energía y no puedes hacer un montón de cosas que en otros sistemas, como por ejemplo Grafana, sí podemos hacer. Además, ocurre otra cosa muy curiosa, que es que si queremos pasar esta información a otros dispositivos externos, porque nos puede hacer falta para otra serie de dispositivos que puedan utilizar esta información para su funcionamiento, como por ejemplo un cargador de vehículo eléctrico en el que se necesita una información, por ejemplo, de cómo está ahora la línea de grid y sólo la tenemos en Home Assistant, pues para compartirla para un sistema externo, desde Home Assistant no hay manera de cómo hacer, de cómo conectar estos dos sistemas de una manera simple y sencilla. Pues hoy lo que vamos a hacer es cómo sacar información de Home Assistant, es decir, cómo sacar la información de nuestro Home Assistant a otro sistema exterior. El sistema exterior que vamos a utilizar, que es el más común, el más fácil, el más sencillo y sobre todo, pues el más fiable por el tipo de protocolo que es, es vamos a sacar la información a MQTT, es decir, vamos a ver cómo exportar nuestros datos de Home Assistant en tiempo real a MQTT para ya de ahí hacer lo que nos dé la gana, guardarlo en un influx o conectarlo contra cualquier otro dispositivo. Pero la idea del vídeo de hoy es exportar nuestros datos a MQTT. Así que, si estás interesado, pues adelante vídeo. Bueno, pues hoy ya sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a exportar nuestros datos de nuestros sensores a MQTT. Por ejemplo, vamos a hacer una idea. Vamos a imaginaros que tengo mis sensores de temperatura, estos que yo llamo VD, nombre de habitación, temperatura, y los quiero exportar todos en una variable porque quiero almacenar los datos de temperatura en mi Home Assistant. Y lo que vamos a hacer es, vamos a exportar estos datos de todas las temperaturas directamente a MQTT en una variable formateado y todo muy bonito. Y ya desde ahí lo que vamos a hacer es directamente con la ayuda de nuestro node red lo vamos a meter en influxDB. Entonces, lo primero tenéis que tener configurado MQTT en vuestro Home Assistant. Para ello, ya sabéis, es ajustes, dispositivos y servicios, añadir integración y tenéis que agregar la integración MQTT. Tenéis que tener instalado el servidor de Mosquito, el servidor de MQTT en algún sitio, sea en vuestro mismo Home Assistant o donde sea, pero necesitáis un MQTT. Yo, para ver los datos y para ver qué está ocurriendo en mi servidor de MQTT, me he instalado el MQTT Explorer. El MQTT Explorer simplemente es un sistema que se conecta a tu MQTT y puedes ver los datos. Aquí fijaros, yo ya tengo mi MQTT Explorer funcionando y aquí está continuamente mostrando tópicos y que se está mostrando en cada tópico. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear un tópico nuevo que se va a llamar Sensores de Temperatura y ahí voy a meter todos los sensores de temperatura que yo tengo en mi instalación. Vale, pues ¿cómo se hace esto? Como siempre, lo primero tenemos que tener localizadas las entidades que queremos publicar. En mi caso, pues las tengo aquí, por ejemplo, en esta ventana en el que tengo todas mis temperaturas. ¿Veis? La guardilla y la temperatura. Voy a meter también la humedad en el mismo sistema. Tengo que meter de la guardilla la temperatura, de la guardilla la humedad y así de todas las habitaciones que las tengo todas. Entonces, con esto lo que voy a hacer es, voy a coger ahora y voy a ver tranquilamente todas y cada una de las temperaturas de todas las habitaciones y las voy a meter en una sola variable. Bueno, pues ¿cómo es lo que tengo que hacer? Bueno, pues me voy a Ajustes y me voy a Automatizaciones. Vamos a crear una automatización. Para ello le digo crear automatización y creo una nueva automatización. Ya sabéis cómo funcionan las automatizaciones. Lo hemos visto en diferentes vídeos. Las automatizaciones tienen un disparador que lo que hace es, es cuando se da esa condición, el sistema lanza la automatización, tiene una comprobación previa, es decir, vale, sí, se ha lanzado porque, oye, un sensor ha pasado de 25 grados, pero además tenemos un y si, es decir, vale, sí, yo si el sensor pasa de 25 grados lanza la automatización, pero siempre y cuando tal variable esté en on o tal variable esté en off, es decir, que hay una parte de el condicional y luego la acción que ejecutas, es decir, vale, si pasa esto y además ocurre esto, lo que hago es hacer esto. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿cuándo vamos? O sea, ¿qué acción vamos a hacer? La acción está, claro. La acción es vamos a publicar en MQTT los valores de los sensores. Vale, pero ¿y cuándo se lanza esto? Bueno, pues se lanza cuando haya cambios en cualquiera de los sensores. Es decir, tengo que añadir disparadores para que en cuanto haya un cambio de estado en cualquiera de los sensores que quiero publicar, en ese mismo instante, pum, lance todos los valores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, añadir disparador. ¿Qué tipo de estado necesitamos utilizar? Cuando una entidad, porque vamos a comprobar entidades, cuando una entidad cambie, ¿vale? Y entonces, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar de estado. ¿Pero es de estado o es de estado numérico? No, es de estado, no es de estado numérico. ¿Por qué? Porque los disparadores de estado numérico es para que el valor pase de 25 o el valor quede por debajo de 25. Y no ese es el caso. Yo no quiero mandar la información solo cuando pase un valor. No, lo que quiero hacer es mandar la información cuando hay un cambio, o sea, el que sea. Con lo cual, es de estado y no de estado numérico. ¿Qué entidad tengo que añadir? Bueno, pues en este caso voy a empezar por la primera. VD, guardilla, temperatura. La selecciono y ya está. No tengo que poner nada más. Es cuando cambie esta entidad, ya me vale. También cuando cambie la entidad, VD, Luis, temperatura. Y así voy agregando todas las entidades que quiero tener. Ya están agregadas todas las de temperatura que quiero agregar, ¿vale? Que es guardilla, Luis, Pepe, Ariadna, salón y baño Luis. Todas estas sitios tengo temperatura. Entonces, en cuanto cambie cualquiera de estas, que fijaros que ya te está haciendo disparado. ¿Por qué? Porque están cambiando estas temperaturas y esto, pum, se dispara, se dispara, se dispara. Pregunta, ¿tengo alguna opción? ¿Tengo algún opcional? Pues en principio no. No voy a poner ninguna variable o algo que lo corte. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que quiero hacer es una acción. ¿Qué acción quiero hacer? Pues en este caso es una acción MQTT del tipo publicar. Y le digo MQTT publicar. Primero, tengo que ponerle el tópico en el que quiero publicar esto. Y yo ya he dicho que voy a hacer sensores de temperatura. Recordar que en los tópicos no debéis dejar espacios y que la primera barra no se pone. Si quisierais poner un tópico con más barras, lo podéis poner, pero en la primera no se pone. Entonces voy a publicarlo en sensores de temperatura. Y ahora lo que tengo que poner es la plantilla del payload. No el payload. Si pusieses el payload directamente publicaría un valor. El que fuese, pero solo un valor. Yo no. Yo quiero publicar un montón de valores. Entonces tengo que poner una plantilla de payload. ¿Qué voy a poner? Bueno, lo que voy a poner es lo siguiente. Primero, como esto va a ser un json, tengo que poner una llavecita de apertura. Y ahora lo que tengo que empezar es a definir los campos que quiero pintar. Entonces, lo primero que quiero pintar es un campo que se va a llamar temperatura guardilla. Y le pongo dos puntos. Entonces aquí lo que voy a crear es una variable que se va a llamar temperatura guardilla. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que poner? El valor de temperatura guardilla. ¿Y cómo sé cuál es el valor de temperatura guardilla? Pues me vengo aquí donde tenía la temperatura de la guardilla. Hago clic en lo que sería la entidad. Le digo al ajuste. Si en ajustes aquí tengo el ID de la entidad. La entidad se llama sensor.vd subredado guardilla subredado temperatura. Copio el nombre del sensor. Me vengo a la automatización. Y en la automatización pongo dos puntos, comillas, llave, llave, states, paréntesis, comilla. Y el nombre de la entidad que quiero poner. En este caso es sensores.vd guardilla temperatura, comillas, cierro el paréntesis y escribo llave, llave, comillas. ¿Cómo voy a poner más? Pues tengo que poner una coma. Si no, ya directamente cerraría. Pero voy a poner más y hago lo mismo. Pues, ¿qué es lo que hago? Copio esto y hago lo mismo para todos los sensores. Como yo sé que mis sensores se llaman todos igual. Vd, nombre de la habitación y temperatura. Pues hago exactamente lo mismo. Pongo aquí Ariadna y modifico donde pone aquí Vd. Porque sé que se llama así ya la entidad. Porque ya las he nombrado todas siempre de la misma manera para no tener estos problemas. Fijaros que en el último, como ya no voy a poner nada más, no tengo que poner coma. Y ya directamente en el último cierro el paréntesis. Ya directamente le digo guardar, le pongo un nombre a la automatización, le voy a poner publicación MQTT temperaturas y le digo guardar. Si ahora me voy, porque vais a ver como esto está continuamente lanzándose porque al final las temperaturas están cambiando continuamente. Si ahora me voy a lo que sería el MQTT, veis que en el MQTT Explorer me aparece una nueva rama que se llama sensores de temperatura en el que se está publicando continuamente. Veis las 5 temperaturas, temperatura de la guardilla que es el 6.3, temperatura de la hariana 27.2 así consecutivamente. Vale, ¿esto qué es lo que está haciendo? Pues en sensores de temperatura está publicando un JSON, un JSON. Pues ahora lo que tenemos que hacer es coger esto y ya hacer un poco lo que queramos con ello. En mi caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a guardar directamente en InfluxDB y lo voy a guardar en una variable que se llame Sensores de Temperatura. ¿Cómo haría esto? Pues voy a hacerlo desde Node-RED. Para ello, creamos un flujo nuevo y agregamos un nodo MQTT-IN, es decir, que nos vamos a registrar a un MQTT-IN. ¿Cómo se llama la rama de donde queremos copiar? De la rama se llama Sensores de Temperatura directamente, con lo cual copio el tópico, me vengo aquí y digo que el tópico es Sensores de Temperatura, simplemente. Le digo, hecho, y ya directamente aquí me va a sacar todo lo que se esté pasando por Sensores de Temperatura. Para comprobarlo, ya sabéis, ponemos un debug y lo ponemos aquí. Instanciamos y ya fijaros que en debug, ¿veis? Está saliendo continuamente, cada vez que se cambia temperatura nos lo manda. Bien, perfecto, hasta aquí todo bien. Ahora, ¿cómo hacemos para meterlo directamente en un influxDB? Lo podríamos meter un poco a lo bruto, porque al final es un JSON, y lo podríamos meter directamente. Pero hay un pequeño problema. Aquí me está mandando textos, no me está mandando números, con lo cual no me vale. Daros cuenta que esto me está mandando directamente números, no me vale. Es decir, yo no puedo coger aquí un nodo de influx y meterle directamente influxDBout y coger y pincharle esto así directamente. No se lo puedo hacer, no le va a gustar. Pero ¿por qué no le va a gustar? El problema que ocurre aquí es que lo que me está viniendo es un texto, no un número. Aunque veis un número, pero viene entrecomillado. Luego esto lo va a meter como si fuese texto dentro de la base de datos. No nos vale, porque si lo metemos como texto dentro de la base de datos, luego no podemos filtrar ni podemos ver las gráficas bien, porque al final si es un texto y la base de datos lo interpreta como un texto, no vas a poder pintar gráficas. Solo vas a poder sacar los datos como texto. ¿Por qué nos está mandando texto? Porque hemos hecho mal una cosa en la automatización. En la automatización, si os fijáis, le hemos puesto comillas a los valores y no tenemos que ponerle comillas a los valores. Si quitamos las comillas y en vez de ponerlo con comillas mandamos directamente los valores, fijaros que es lo que ocurre ahora. Fijaros que ahora cuando se envían los valores ya sí que aparecen como un número, ya no aparecen con las comillas. Luego esto ya sí que de verdad es un número. ¿Qué significa esto? Que ahora si lo metemos directamente en la base de datos se va a meter como un número. ¿Qué nos vale a nosotros? Entonces vamos a ver cómo ahora lo volcaríamos dentro de la base de datos. Pues es muy simple. Ponemos un nodo influxdbout, lo conectamos y rellenamos los valores. Entonces aquí yo en mi organización se llama domótica solar y mi bucket se llama domótica solar y lo único que tengo que ponerle es un nombre a la medición. Que yo en mi caso le voy a poner temperaturas casa. Una vez que ya lo tengo le doy guardar y le doy instanciar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ahora me voy al influxdb explorer que bien instalado. Cuando instaláis influx 2.0 y dentro del influxdb explorer me voy al data explorer, selecciono el bucket domótica solar. Aquí ya fijaros que tengo una medida que se llama temperaturas casa, que es este que acabo de crear. Están las 5 temperaturas y si le digo que me muestre los datos de los últimos 15 minutos y le digo submit, veis, ya tengo aquí los datos que estoy metiendo continuamente dentro de la base de datos. Con lo cual, fijaros de qué manera más simple y sencilla podemos sacar nuestros datos de nuestros sensores, que por lo que sea estén con una integración rara local o cloud de tuya o lo que sea, que no los podemos sacar o que están metidos dentro de Home Assistant y queremos utilizarlos fuera de Home Assistant, cómo los podemos sacar a MQTT de una manera simple y sencilla y sobre todo muy bien organizada para que esos datos fuera de Home Assistant no sean muy fáciles de utilizar. Así que si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete y déjame aquí abajo en comentarios cómo integras tú tu Home Assistant con los diferentes sistemas domóticos externos que a veces necesitamos integrar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.